Yo soy Derequistado, se ve con los croce y tal, boli ¡Oli, oli! Y hoy estamos en Cli de Facility Red 2 ¡Woo! Y hoy Vamos a hacer un reto muy chungo Que es no poder usar la letra, eh Así que no puedo ni abrir puertas, ni hackear Ni sacar a gente Y en caso de ser la bestia, no podrás Meter a nadie en el tubo Ni podrás abrir puertas, pero si eres Superviviente Eh, no podrás sacar a la gente de los tubos Ni podrás, eh, hackear ¡Ah! ¡Que muero! ¡Oh, vaya! ¡Qué buena suerte tengo siempre! Dios Bueno, no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque voy a hackear Super rápido, porque como no me vas a poder meter en un tubo No pasa nada, fallo el reto Esta ronda No vale Sí, voy a meter a alguien ahí en un tubo, chaval Que no Pues empezamos mal Porque he aparecido en una habitación en la que no puedo abrir las puertas Y estoy encerrado O sea que Bueno, pero si es en ese caso Puedes saltar Ah, no, no, haz eso Haz eso, hazlo por mí ¿En serio me estás diciendo? ¿Pero si estoy hackeando? Bueno, vale, es verdad Ya la hemos cagado Bueno, va, pues hacemos esta de De normal Y luego De normal, ok Vale, tía Hola Pensaba que has usado la Q, ¿verdad? Sí Siempre uso la Q cuando piensas que no puedo ir Es que ya, pero pensaba Ya Ay, qué susto me he dado, macho Me ha caído un cable en la pierna ¿Te ha caído un cable, tío, en la pierna? Sí, el de los cascos Y te ha rezado ¿Eh? Qué sexy No, no, me ha caído encima En plan ¡Plaf! ¿Pero por qué? Yo qué sé Está tan tranquilo Y va a pasar ¡Yo estaba cagando! Yo estaba cagando Jugando en Roblox Y me cayó un cable Y dije ¡Cuidado! Venga, vamos, vamos ¡Cable, cable! ¡Que viene el cable! ¡Cable, cable! ¡Que viene el cable! ¡Hola, amiguito! ¡Hola, Pelobacon! ¡Oh, no! ¡Se me ha escapado el Pelobacon! Pero lo vuelvo a pillar aquí Señor, ¿usted dónde va? ¿A quién estás pillando tú, amigo? ¡A Pelobacon! ¿Pero de qué vas? A Wibix Ah, no, Wibix ¿Quién te crees que eres? Para pillar a la gente De mi equipo Pues yo me creo La bestia Pues no eres Un poco bestia Si quieres, sí Un mastodonte Un brachiosaurio Un bizonte Buah, tío Este es nivel muy bajo Hola No te he visto Hasta que estabas A mi lado, ¿sabes? Buenas tardes Buenas noches Quiero darte Vale Buenas noches Buenas noches Encerrarse Tío, de verdad Que alguien me salve Happy Mindful Me muero Happy Mi novio Mi novio es un campero Está campeando Happy Que va Si están aquí los dos Si, ¿no? No, 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 no No, no, no Because I'm happy Ah, me he muerto Y el otro También se muere Va a salvarlo Lo salva Lo salvó Lo salvó Lo salvó No lo salvó Me dijo Ay, no, no, no No, no, no Yo creo que este reto No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Creo que es el reto Más complicado Que nos hemos puesto Mentira ¿Cuál ha sido más complicado? No sé Uy, casi le pego un tortazo Deja de hacer eso ¿Sabes qué? Está en los cuadraditos Esos que se pueden transparentar Y puedes meterte dentro Está ahí quieto En uno de ellos Corre, corre, corre Sale, sale por la puerta Se la llevó El tiburón El tiburón Vale, el tío está al lado Está ahí, está ahí Dentro de la mesa Cuidado Cuidado con el happy Cuidado Toma, hombre Tortazo Es decir ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo estaba sabiendo? ¿Cómo lo estaba sabiendo? ¿Cómo lo estaba sabiendo? Te veo la gema en el pecho ¿Es normal? Sí, sí, sí Cuando eres la bestia Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero ¿Sabes cuál es la única forma de ganar? Dime Que le toque al winpix ser la bestia Es verdad Y puede tocarle, eh Que a lo mejor Que no le toque al happy Que el happy controla Si me toca a mí Has perdido Si le toca al happy Hemos perdido Y si le toca al winpix Hemos ganado ¿Qué he perdido? ¿Perdona? Pero tío Si es que no puedes ni abrir puertas No puedo pasar por trampillas Sí, pero no puedes hackear ¿Cómo vas a ganar? Meta a los otros dos en el club Y te quedas tú ahí Eh, gano por tiempo No, no ganarías tampoco Bueno, pero tampoco perdería Ya, pero no se contaría Como que has superado el reto Sí, porque no he muerto No he muerto Porque no he muerto No he muerto ¿Ves? Es que no entiendo Tranquilo, tranquilo Que me tiro Que estoy muy loco ¿Has visto que fuerza Tengo las piernas? Sí, sí Mira, mira ¿Qué? Quírate, venga Mira, mira Qué fuerza Gua, chaval Y me quedé Sin novio Desde este instante Me tranquilo Ni son novios No Es happy Pero tampoco es tan difícil Ven a media conmigo Tú entrate en lo que te pegue a ti Tú no hagas nada Tú te quedas ahí Tú me avisas He ganado No Escúchame, escúchame Ha venido otro de nivel 1 Si le toca el otro de nivel 1 Lo puedes hacer Oh no Ha entrado Pedro Y Pedro 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 No, pero Pedro no tendrá mucho porcentaje Me va a tocar a mí Oh no No, tío Acabe por todo esto rápido Si me toca a mí de bestia Puedo usar la E Solo para meter el tubo Pero no puedo usar para abrir puertas Ah, nada Da igual No, es que va a ser horrible ¿Qué va? Te voy a ganar Por favor Gallana Oh, Winbix Le va a tocar a Winbix, tío Le tiene que tocar Te voy a ganar Lo sabiendo Si, venga Hasta luego No, Winbix se ha ido Winbix Has fallado Gallana 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 va a tener muy poco porcentaje Es que me va a tocar Gallana Tengo un 30% Yo tengo ¿Tú? Algo Un por ciento ¿Cuánto? 20 Así que se reparta entre estos dos El porcentaje De falta Sí Pues tiene un porcentaje Sí Le va a tocar a Pedro, tío A Gallana Gallana Gallana, por favor Gallana, por favor Si a alguien le importamos Que le toque a Gallana Por favor Sí ¡No! Es Pedro Pedro es campero Lo saben, ¿no? Ya lo sé Es un campero Pues tú no puedes hackear Estamos con una chica de nivel 1 Que no va a hackear Por supuesto Igual Yo te apoyo Vale Tengo a la bestia al lado Cuando Sí Bueno Voy gateando ¿Se acaba de ir? Está aquí en medio Vale Voy a intentar jugar táctica Pero Que no te pille Es lo único que te pido Que no te pille Me está viendo Como no puedes hackear Métete por todos los sitios Para que te siga Y yo pueda hackear por aquí Oh, papi Te lo juro Me ha dado en el aire Una cosa que tiene que hacer mi novio No puedo hacerla, tío Es lo que hay que hacerla Un reto no he superado, eh ¿Por qué? Porque yo no voy a hackear Lo que falta Sí Y tú no puedes hackear Estamos en lo mismo Sí, pero Estoy lejísimos, eh ¿Cómo voy a ganar el beto Si me muero? Bueno, estabas en equipo Así que cuenta igual No, no, no cuenta Pedro está campeándote No, se ha ido corriendo al servidor Vale, está hackeando el ordenador Del servidor Así que vámonos Yo he hackeado uno Aquí arriba hay otro ¿En el escenario hay? Sí Sí hay Déjame la puerta Deja la puerta cerrada Déjala cerrada Si lo oyes Quédate en la esquina Si lo oyes Me lo dices y paro ¿En qué esquina? ¿En esta? Ahí arriba Sí, metido en el este Gallana falla Por favor Falla por ahí ¿Gallana está haciendo algo? ¿Cómo te has subido? Todo bugueado ¿No? Estoy vestido Lo que me pone más nervioso Es que que superes el reto Depende de mí No pasa nada Hombre Por no poder No puedo ni abrir la puerta Es verdad Así que tú tampoco te puedes morir ¿Eh? Ya Y si Piana Gallana pasó Fíjame Oye Ya viene No No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo voy corriendo La pura Gallana Cuidado Está aquí La salvo La salvo Vale Está aquí conmigo No No me pueda Vale Quédate ahí Quédate ahí No me ha dado Tío Me cago en la leche Ahí estuvo En el salón No me voy Yo he palpado ya Ahí va Se va Hasta luego Adiós Tío Adiós Voy a morir Que no Hola Hola Tío Qué horror Este reto De verdad te lo digo No lo vas a pasar Vuelve Vuelve No es que si paro Se sale hackeado O sea sale mal Vale vamos Uy lo escucho Oh no Está aquí Que no te pille Que no te pille No Escóndete por favor Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido Soy como ninja Voy a hackear al medio Estoy movilizando Buah me está siguiendo Voy a buscar otro Vale Estoy yendo contigo Aquí no hay nada Esto es muy difícil Ahí Venga Lo siento Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Esto es imposible Somos dos personas Contra uno Y tú no puedes hackear Tú puedes Pero yo puedo bailar Venga aquí Ya queda poco Puedo bailar En el medio del ordenador Se había empezado A hackear No Yo no podía Así que Aquí hay una puerta Aquí no hay Aquí habrá No, no hay No hay ¿Esto qué es? No me empujes Yo estaba delante Te lo juro Parecía que me estabas empujando Tú What the fuck Ciérrala Ciérrala No, no puedes cerrarla No Ciérrala Dice What the fuck Vale, ponte Vale O da igual Quédate pegada la pared Quédate pegada la pared Voy, voy para allá Qué horror De reto, tío Un horror así Muy bien Venga Venga Que podemos Que podemos Lo que estamos haciendo por vosotros Chicos Sí, es que esto Yo estoy súper nerviosa Qué horror Nerviosa por qué Pero es que es muy Muy aburrido El tema De que no puedan hackear Dos personas Un ordenador Ya Pues tarda muchísimo ¿Viene? No Ahora se sale No importa, vamos Si se sale Lo mato ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uy, uy Que me pilla Ah Ha pillado Vale, lo termino de hackear Me lleva Cuidado No ¿Me lleva? Sí, me lleva Me lleva Todo Pedro Está campeando Está campeando ¿Qué está haciendo? Me lleva Aquí hay No me digas que quiere Me cago en la leche Aquí hay tubo No No Gárala por mí Lo intentaré Te puedo chivar Donde está Pedro Sí Posterior me Está yendo a la puerta A la otra, ¿verdad? A la de mi izquierda Ahora ¿Dónde está? Ahora está La habitación Ahora está cerca Está yendo a la otra puerta Vale Corre, corre Lo consigue Lo consigue Oh no Se ha dado cuenta Está comiendo Como un desgraciado No llega No llega ¡Uuuuuh! ¡Huye! ¡Sí! No le he dado la E Ni una sola vez Estoy muy orgulloso Y no estás de mí De gracia De ti, obviamente No O sea Ah, vale Pensaba que de ti Digo, bueno, vale Nada No es el vídeo por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y también podéis pasar Por el canal de Lulik Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Pues bueno, adiós! ¡Adiós!